Nací en Baco de Siguera Su madre fue y llegó a final Le llamaban a Catrina Yo le puse el cantador Era un potro con madrillo Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Era muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo paciente Y quedito como el rayo Era de muy buena de él Cuando era de falsa rienda Nada ventaja a su madre Muy troncorejo a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos alba y con un lucero Muy pachoso Muy pachoso y mi totero Y lindo del corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Y quedito como el rayo Era de muy buena ley Nació Baco de Siguera Y en el potrero quedó Y en el potrero quedó Y en el potrero quedó Qué lastima que muriera Mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere Y la luna va a salir Y la luna va a salir Me voy a sacar el potrero Y recuerdo salir Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Y quedito como el rayo Era de muy buena ley Y en el potrero quedó Gracias.